Hola, bienvenidos a nuestro especial de Notifarándula y Ratings. Televisa ya está preparando su nueva producción para el horario estelar y esta vez a cargo de la productora Carmen Armendariz. Se trata de una adaptación de la exitosa historia portuguesa Terra Brava, escrita por Inés Gómez, producida en 2019. El Precio de Amarte, título provisional de esta nueva telenovela, nos cuenta la historia de un hombre obligado a abandonar su hogar y su familia cuando era niño. Al regresar años después, su búsqueda de la verdad y la justicia se ve desviada por una apasionada historia de amor. Llena de acción, intriga y giros inesperados, esta nueva producción promete un emocionante viaje a través de generaciones marcadas por el amor y la tragedia. El Precio de Amarte está protagonizada por Scarlett Gruber, Marcus Ornelas y Jorge Poza. La nueva telenovela llegará muy pronto a las pantallas de las estrellas en sustitución de la historia de Juana. El pasado 13 de mayo de 2024 se llevó a cabo en Nueva York el famoso Upfront de NBC Universal Telemundo Enterprises. En el majestuoso evento se hizo pública la próxima oferta de programación multiplataforma para el periodo de 2024-2025, que incluye una innovadora lista de reality shows, dramas de ficción, eventos y especiales en vivo. En este Upfront 2024-2025, Telemundo ha confirmado que la historia de la familia Casillas de la superserie El Señor de los Cielos se mantendrá vigente dentro de su programación y además han anunciado el regreso de Señora Acero. En materia de realities, la quinta edición de La Casa de los Famosos es un hecho, sobre todo porque con la cuarta edición rompieron todos los esquemas y se coronaron ante el público hispano como los reyes del prime time, con uno de los realities más exitosos de los últimos tiempos. También se confirmó la nueva temporada de Los 50 y Top Chef VIP. Además también se realizará una nueva temporada de Hexaclone Estados Unidos, el reality más antiguo de Telemundo. También la cadena reveló detalles de dos formatos de reality muy esperados, la Isla Desafío Extremo, un reality show de supervivencia que presenta una mezcla de celebridades y fanáticos. La otra nueva propuesta es Sin Fronteras, título provisional de este nuevo reality. Se trata de una nueva e innovadora competencia global de bandas, una experiencia de 360 grados a medida que se crea la primera banda global de fusión de géneros a través de la participación comunitaria, el contenido y la música original. Seleccionados cuidadosamente de todo el mundo por los jueces, los artistas musicales serán asesorados por los mejores profesionales durante una experiencia de cuatro meses ambientada en un rancho de México. Con nuevas producciones cargadas de mucha adrenalina, drama, acción, romance y venganza, Telemundo promete seguir conquistando al público. Tras nueve temporadas de la superserie El Señor de los Cielos, Telemundo prepara la dinastía Casillas, proyecto que continúa con una nueva generación. Rutila, Ismael y los herederos de los casillas están listos para demostrar que el legado familiar corre por sus venas. Los enemigos de su padre acechan buscando venganza y poder, pero los casillas no retroceden ante ninguna amenaza. En la dinastía Casillas, la adrenalina alcanza nuevas alturas, mientras la acción, la intriga y la pasión se entrelazan. La nueva saga basada en la familia central de la trama será protagonizada por Iván Arana y Carmen Aú. Sed de Venganza, un nuevo y emocionante drama protagonizado por Isabela Castillo y Danilo Carrera, que sigue la vida de Fernanda Ríos, una bella e ingeniosa mujer determinada a escapar de los abusos terribles que ha experimentado desde la infancia. Sin embargo, sus planes se tuercen cuando el engaño y el chantaje la llevan al oscuro mundo de Eugenio Beltrán, un rencoroso y cruel hombre de negocios que ha jurado vengarse de la familia del Pino. Es precisamente Fernanda quien debe ejecutar los nefastos planes de Eugenio. Para complicar aún más las cosas, encuentra el amor con Francisco, una figura de su pasado cuya vida destruyó imprudentemente. Obligada a enfrentar por fin sus pecados, Fernanda se dedica a satisfacer su creciente sed de venganza, mientras se propone redimirse contra extraordinarias adversidades. Sed de Venganza es una nueva versión libre de la exitosa telenovela colombiana Pura Sangre de 2007, misma que también tuvo su propia versión mexicana titulada Mañana es para siempre, producida por Nicandro Díaz en 2008. Telemundo también presentó Perseguida, historia que nos presenta cómo la vida aparentemente perfecta de Gloria Guzmán se convierte en una pesadilla cuando unos sicarios invaden su boda y matan a su prometido y padre de su hijo pequeño, el comandante de la PGR, Juan Fierro. Abandonada por su familia a raíz del escándalo, Gloria se convierte en el blanco de los medios y del gobierno por sus actividades sucias y encubiertas. Gloria pierde todo lo que ama y se aventura en el oscuro inframundo del lavado de dinero para salvar a su hijo. Decidida a conquistar a los jefes del crimen, a cargo debe utilizar sus armas más peligrosas para recuperar su vida. Se trata de una nueva adaptación de la exitosa serie Señora Acero a 10 años del estreno de su primera temporada. Uno de los títulos que llama mucho la atención y que promete dar de qué hablar es La Familia, una narrativa compleja de dispunción, engaños, secretos y romance. La Familia narra la turbulenta vida de Aslan, líder de una notoria familia criminal. Sin embargo, el verdadero poder reside en la matriarca Ulia, que domina con puño de hierro y mantiene a su clan rebelde alineado con un conjunto de tradiciones inquebrantables, la más importante de las cuales es, no puedes escapar de la mesa. Aslan casi prende fuego a su familia cuando interrumpe la dinámica familiar por una mujer que acaba de conocer, la bella psicóloga débil. Mientras la pareja se atreve a explorar una vida romántica, la buena doctora no puede evitar diagnosticar a su familia cada vez más discordante. En medio de una lucha por el poder y tradiciones inquebrantables, la pareja deberá luchar por su amor para encontrar su felicidad. Y finalmente la superproducción El Conde, Amor y Honor llega a las pantallas de Telemundo este verano de 2024. El elenco estelar de este drama de época incluye a Fernando Colunga, Ana Brenda Contreras, Marjorie de Sousa, Chantal Andere, Sergio Sendel y la participación de la primera actriz Elena Rojo, entre muchos otros. Esta historia de amor y venganza se estrenará en junio en el horario estelar de Telemundo. El Ángel de Aurora, telenovela protagonizada por Natalia Esperón, Jorge Salinas y Rafael Novoa, inició grabaciones en el Foro 11 de Televisa San Ángel. La producción de Roy Rojas es una historia original basada en la obra de Ricardo Rentería que se estrenará por las estrellas en el mes de julio en la franja de las 4 y 30 de la tarde. Previo al inicio, el elenco y producción se reunieron para celebrar una ceremonia religiosa oficiada por el padre John Chaverla. El Ángel de Aurora es un melodrama familiar que aborda la lucha de una madre por encontrar a su hijo y obtener justicia. El amor es el eje central de esta historia y su trama promueve valores fundamentales como la amistad y la unión familiar con toques de intriga y suspenso. El Ángel de Aurora se estrenará por las estrellas el próximo 22 de julio de 2024 en el horario de las 4 y 30 de la tarde en sustitución de Vivir de Amor. A continuación te presentamos algunas imágenes del elenco que estuvo presente en la misa por inicio de grabaciones de la nueva producción de Televisa Univisión. ¡Gracias! 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 Continuamos con el especial de ratings. Iniciamos con las audiencias de México, de las estrellas y TV Azteca. Te presentamos los ratings de la semana del 6 al 10 de mayo. ¡Gracias! 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 de las estrellas como dice el dicho en su temporada 14 registró un promedio de 2 millones de televidentes. La telenovela de las estrellas tu vida es mi vida protagonizada por Susana González y Valentino Lanús registró un discreto promedio de 2 millones de televidentes. El seriado de las estrellas la rosa de Guadalupe registró un promedio de 2 millones 700 mil de espectadores. La telenovela de las estrellas el amor no tiene receta protagonizada por Claudia Martín y Daniel Elvitar registró un promedio de 2 millones 600 mil de televidentes. La telenovela de las estrellas Marea de pasiones protagonizada por Oca Giner y Matías Novoa registró un promedio de 2 millones 400 mil de televidentes. El reality de competencia deportiva extrema Survivor México de Azteca 1 registró un promedio de 1 millón 300 mil de espectadores. En Azteca 1 la nueva versión de la telenovela colombiana Café con aroma de mujer protagonizada por Laura Londoño y William Levy registró un bajo promedio de 750 mil de televidentes. El programa de Azteca 1 presentado por Rocío Sánchez Azuara Acércate a Rocío registró un promedio de 1 millón 100 mil de televidentes. En el horario vespertino de las estrellas la telenovela Vivir de Amor protagonizada por Kimberly Dos Ramos y Emanuel Palomares registró un promedio de 1 millón 900 mil de televidentes. Seguimos con las audiencias de Estados Unidos de Univisión y Telemundo. Te presentamos los ratings de la semana del 6 al 10 de mayo. ¡Suscríbete al canal! En Univisión, el unitario La Rosa de Guadalupe registró un discreto promedio de 950 mil espectadores. La telenovela de Univisión Tu vida es mi vida protagonizada por Susana González y Valentino Lanús registró un promedio de 1 millón 100 mil de televidentes. La segunda temporada de la telenovela turca de Univisión Mujer registró en sus dos últimos capítulos un promedio de 1 millón 300 mil espectadores. El miércoles 8 de mayo Univisión estrenó la serie El Cacho de Oro protagonizada por Lucero y José Ron. La producción registró en su semana de estreno un promedio de 1 millón 200 mil de televidentes. La telenovela de Univisión El Amor no tiene receta, protagonizada por Claudia Martín y Daniel El Vitar registró un promedio de 1 millón 500 mil de televidentes. La cuarta temporada del reality de Telemundo La Casa de los Famosos registró en sus tres horas de emisión un promedio de 1 millón 500 mil de televidentes. En Telemundo la novena temporada de la superserie El Señor de los Cielos, protagonizada por Rafael Amaya, registró un promedio de 1 millón de televidentes. Continuamos con las audiencias de Colombia de Caracol Televisión y RCN Televisión. Te presentamos los ratings de la semana del 6 al 10 de mayo. ¡Suscríbete al canal! En Caracol la edición número 20 del reality de competencia extrema desafío registró un buen promedio de 12 puntos de rating. La telenovela de época de Caracol Devuélveme la Vida, protagonizada por Paula Castaño y Jair Romero, registró un promedio de 7,5 puntos de rating. La repetición de la serie de Caracol Las Muñecas de la Mafia, registró un promedio de 4,5 puntos de rating. La telenovela de RCN, Rojo Carmesí, protagonizada por Laura de León y Carlos Baez, registró un bajo promedio de 3,5 puntos de rating. El reality de convivencia La Casa de los Famosos Colombia del canal RCN, registró un discreto promedio de 5,5 puntos de rating. La repetición de la telenovela Tres Caínes de RCN, registró un promedio de 3 puntos de rating. En las tardes colombianas, el dramaturgo de Caracol, Yusuf, Una promesa de amor, registró en sus capítulos finales un promedio de 5 puntos de rating. La telenovela turca de Caracol Sureyya, Un amor desafiante, registró un promedio de 4 puntos de rating. La repetición de la telenovela mexicana Rubí por el canal Caracol, registró un promedio de 3,5 puntos de rating. El unitario La Rosa de Guadalupe del canal RCN, registró un promedio de 3 puntos de rating. Ahora finalizamos con las audiencias de Chile del canal Mega y canal 13. Te presentamos los ratings de la semana del 6 al 10 de mayo. ¡Gracias! 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 La telenovela de Mega como la vida misma, protagonizada por Sigrid, Alegría y Diego Muñoz, registró un promedio de 13 puntos de rating. La telenovela de Mega, Juego de ilusiones, protagonizada por Carolina Arregui y Julio Milostich, registró un promedio de 11 puntos de rating. La telenovela de Mega, Al sur del corazón, protagonizada por Paola Volpato y Francisco Melo, registró un buen promedio de 15 puntos de rating. La telenovela turca de Mega, Seiran y Ferit, registró un promedio de 9 puntos de rating. El nuevo reality del canal 13, Ganar o Servir, registró un promedio de 11 puntos de rating. Así finalizamos este especial de Notifarándula y Ratings. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV.